no sé qué hice no entiendo yo la abrí y estaba abierto hola qué tal bienvenidos a mi canal soy sandía el y soy una mexicana viviendo japón y esta es la nueva sección de hospedajes casas pequeñas curiosas que hay en japón te recuerdo que también soy guía de turistas en japón en español así cuando hablan fronteras contáctame de inmediato te dejo aquí abajo mi email para que me contactes hola qué tal cómo están soy japonés y hoy tenemos esta sección que hace mucho que no traía pero que me encanta que es pues de dónde nos vamos a hospedar cuando vengamos a japón vamos a ver por qué los japoneses son tan excelentes en aprovechar todo el espacio para hacer una casa y hoy estoy nada más y nada menos que aquí en yokohama justamente en el barrio chino y a donde nos dirigimos es relativamente cerca con el barrio chino como pueden ver aquí tenemos muchas cosas que son de china obvio el barrio chino estos test son súper famosos que tendremos la oportunidad de consumir mañana mismo y bueno este lugar yo lo encontré en airbnb que en este vídeo no está patrocinado por airbnb pero realmente sí que está más barato que rentarse un hotel si tú vienes para acá puedes encontrar gente hablando en chino qué emoción porque me falta una calle para llegar al cuarto pero ya podemos encontrar aquí todo súper chino este es u long tea que es súper bueno para la dieta yo porque de regreso me llevo uno y es que todo es impresionante todo con cosas nuevas para mí está súper emocionada dios mío pescaditos secos uvas uy el aguacate mexicano está súper barato me voy a llevar algunas creo que de regreso también y muchas cosas que bueno si veo y no veo por lo general allá en mi rancho alegre que es el japoncito normal común y corriente la verdura está súper súper barata me dan ganas de ser súper aquí ahora estoy súper emocionada porque estoy encontrando cosas que es que no veo por lo general no todos los días no se ven cosas bueno esto no es nada sino pero ahí está se ve todo muy rojo en que si no les encanta el color rojo y supuestamente ya llegué supuestamente ya llegué pero ni tengo ni idea de dónde es hay un café para por lo que veo allá está el centro de Yokohama vean allá 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 es la entradita es el centro centro ya me pasé tengo que buscar dónde estoy dónde está donde me voy a esperar primero y luego salimos a ver qué encontramos estoy buscando este edificio vamos a ver si lo encontramos juntos aquí estaba con las fresas y luego cómo le hago y aquí está rom y tiene para las llaves no sé qué hice no entiendo yo le abrí y estaba abierto agua pero dejar así sonando no sé qué hice no tenía seguro simplemente estaba abierto apágate bueno mientras eso sigue sonando porque no sé cómo se apaga eso vámonos al cuarto hoy sí se va bastante ruidoso 1, 2, ah ya no hay nada aquí no pero vean qué voy a apagarle qué voy a apagarle se oye bastante a ver 4 aquí es eso sigue sonando es una cocina compartida supongo que con los 4 cuartos que hay aquí sigue sonando ahorita les presento esto mientras deja de sonar aquello y eso sí lo pude abrir sin problemas y no sonó y ¡oh! 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 tengo que quitar aquí los zapatos mal idea de traerme botas el día de hoy se cerró se cerró se cerró uuuh a ver qué hay qué bonito ok aquí cómo está el asunto es un lugar bastante bastante pequeño es uno dos 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 que sean como tres metros por siete metros pero vaya que están súper súper bien acumulados y para un día se me hace que está bien vamos a dejar primero mis cosas ¡ah! ¡ay! 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 ¡gracias! ¡ah! ¡jajaja! 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 ya arreglaron ya arreglaron la puerta ¡qué rapidez! oigan ¡vamos a smear! ¡vamos a smear! ¡jajaja! ¡jajaja! bueno así ya ¿cómo está este cuarto? realmente me salió súper barato eran cuatro mil yenes que son cuarenta dólares en el cuarto más tres mil yenes de aseo ¡ay! es más caro el aseo que el cuarto jajaja pero está justo en el corazón del chinatown del barrio chino es lo emocionante de que pues pues ya ¿no? pues ya ¿qué más quieres? miren vamos a empezar tenemos este hermoso ¿chino? jajaja no sé tenemos pantuflitas no me quiero poner pantufla la verdad no creo que se necesiten en este espacio tan pequeño jajaja ¡tien pequeño! jajaja este es el baño al menos no es compartido que es lo agradable ¡oh! o sea el baño está más amplio que el cuarto jajaja ¿por qué les gusta tener los baños tan amplios? la verdad a mi me da el baño me da igual bueno aquí tenemos la taza pero antes de la taza vamos a checar todos los pequeños detalles eso también es como que muy chino la primera vez que lo veo me agrada la taza si es normal como el corriente un papel extra se agradece ¡oh! tenemos una secadora donde lavar las manos ¡el espejo! ¡oye! no sé el espejo del aro ¡ah! es el espejo del aro pero la inversión ¡china! le encanta lo que tiene aquí al lado y aquí es para que pongas tu ropa sucia ¡qué bonito! la verdad que está muy bonito ¡ay! vean el jabón para las manos es rosita ¡ay! ¡qué agradable! me dieron un cepillo de dientes traigo uno pero no sabía que me van a dar cepillo de dientes y dos vasos bueno supongo que porque puse que era una persona me dieron nada más uno si pones que son dos pues te pondrán dos las chanclas ¿por qué? ¿por qué que hay unas chanclas? ya me las puse no entiendo supongo que estas van aquí ¡ah! ok las chanclas van cuando entras al baño te las pones son costumbres supongo que de también chinas pero en Japón sí que es normal en los baños que te cambies de chanclas que te cambies las de afuera hacia las de adentro porque en el baño se hace mucha suciedad el puse se ensucia entonces para evitar que te lleves la suciedad del baño a la casa adentro de los cuartos tienes que cambiarte las chanclas es como cuando entras que te tienes que quitar los zapatos como lo hice ahora en la misma pero en el baño así que bueno me refugiando un poco lejos pero para eso es supongo que son cosas tipo asiáticas china, corea, japón y bueno aquí tenemos los ganchos y aquí tenemos unas toallas son bastantes toallas para mi ¡ah! excelente vamos a abrir la regadera tenemos esto que es para secado rápido está bastante amplia la regadera me agrada, me agrada, me agrada vean nada más y bueno no tenemos silla pero eso es para que te sientes que puedas bañar sentado y aquí tenemos el jabón para el cuerpo el acondicionador y el shampoo muy buena luz ¿y cómo cierro esto? ¡ah! ya ponemos nuevamente nuestras chanclas las apagamos aquí y nuevamente no siento que dejarlas acá porque si le cierro la puerta no se puede ¡listo! es que está bien pequeño es un mini cuarto pero muy bien bonito acomodado bonito me encantan esas lámparas o sea así como que pues sí a lo que vienen ¿no? al barrio chino ven aquí tenemos un fabriz porque si te vas así en la noche a tomar a beber y huele a cigarro le echas a tu abrigo acá está le echas a tu abrigo ¡uy! y vas a oler requete bien y bueno los ganchos para poner aquí el abrigo también para que te hagas un té recuerden que los chinos aman tomar agua caliente así que es indispensable y aquí tres copas y tres vasitos para el té son las 4.24 de la tarde del día 12 de marzo y control para la televisión y el control para el aire y aquí tenemos café oh para mañana un té cremita y demás ah inclusive tenemos esto para los oídos supongo que la noche se pone buena la fiesta papel, internet supongo que es el regla ¡ay maldios mío! ¿qué es esto? es una guía que ahorita vamos a consumir claro que sí para eso venimos aquí y dos sillas pequeñas ¡ay! juz, se supe no estoy acostumbrada a sentarme en sillas pequeñas pero las rodillas me topan con la mesita pero está bien, está bien no creo que me voy a sentar mucho por aquí vamos a ver si funciona la televisión me agrada que la televisión está ahí en la pared está pegada en la pared las lámparas me agrada y que aquí arriba la vamos a subir a ver si no me doy así se está bien ¡oh! están duecesitos hay dos pero lo que vas a ver es que voy a juntar los dos para mí y yo aquí es para como más que dos personas o tres personas también este lugar luego que son las almohadas y la cobija ya ahorita que me duerma lo vamos a ver y tenemos también este espacio como de tatami el tatami es este tipo de de piso como de paja no es paja es tipo paja no es paja es tatami y tres cojines este de hecho yo creo que me voy a dormir yo aquí abajo porque estos pisos son como alcolchonaditos entonces te pones aquí el futón se pasa que es más cómodo para los que están acostumbrados a las camas dormirse aquí abajo arriba no creo que tenga tatami así que yo creo que me voy a bajar los colchones me voy a dormir aquí abajo porque creo que sí que a ver vamos a dormirnos un rato así que ¡ay! ¡qué rico! ¡qué rico! vean súper bien hasta para una persona que vive aquí sola ¿no? está súper amplio realmente está más amplio que para las personas que se rentan un cuarto para vivir lo hace muchísimo muchísimo más amplio y me ha encantado pues como han ocupado el espacio y vamos a ver sobre todo lo que nos falta de ver que es la cosita que está ahí compartida no me había dado cuenta ¿qué? 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 no tengo papas para entrar ahí Pues para mí, es para mí, porque el vecino no tiene este espacio, supongo que entonces los otros cuartos son todavía más más baratos, hola vecino, ¿cómo está? Wow, qué bonito, para ponerte acá a platicar, echarte el char, aquí hay bambú, miren, esto es bambú, y un bonsai que está pelón porque estamos en invierno, es para que te pongas a fumar y vamos a abrir así descalza, espero no me diga nada, unas sillas pequeñas otra vez, vamos a sentarnos, vean esto nada más, sería bueno ponerle un techo así extra y poner aquí camas, este pedazo está más amplio que donde me voy a dormir, o sea, prohibido, yo no sé, ¿qué es esto? No sé qué es, pero es muy chino, se ve muy bonito el diseño, y pues así tenemos un patio especialmente para mí, solamente para mí, bueno, alguien puede entrar por ahí, pero está sábado, ya vi, wow, y así entro, ay no, no, qué bonito, tengo que tomarme algo aquí, un café, lo que sea. Miren aquí al Chinatown, ay, vecinos, hola vecinos, ay, no veo nada, no me acabé la cabeza, está muy bonito, hasta ahorita, tiene un 10, la verdad, nos falta que me duerma, ¿verdad? Ah, sí, vamos a husmear la cocina, que era la que nos importaba, lo voy a dejar abierto, aquí está la puerta que lleva al patio, aquí está la puerta que lleva al patio, así está cerrada, dije, no, voy a ser alguien que abierta, ay no, no está cerrada, está abierta, entonces cualquiera puede entrar, bueno, entonces, no olviden, no olviden, uy, no, que no pegó la llave, no olviden cerrar bien su ventana, porque si no, se les mete alguien, aquí tenemos un microondation, lo tenemos para lavar, tenemos dos para lavar, tenemos este, el high age, aquí hay algunos palillos, y algunas tazas, y algunos platos, más platos, tenemos el manito, y tenedores, cuchillos, algunas ollas, y tenemos aquí para tirar la basura, recuerden que aquí tenemos que reciclar, y tenemos un refrigerador, pequeñito, pequeñito, dos, son dos, y aquí para el agua caliente, si quieres hacer agua caliente, tienes que prender eso, y un espejo, adiós, que nice, que nice, que nice, bueno, yo realmente aquí vengo, porque vengo a trabajar, ahorita voy a grabar algunas cosas, pero, pues, vamos a ver, que encontramos aquí cerca, si vale la pena hospedarse aquí, y, que opinan, me encanta, como han usado este espacio, para otras personas, super fácil, puedes dormirte aquí, tres personas, las maletas, sería un pequeño problema, donde las pondrías, afuera, afuera, o aquí hay un pequeño espacio, para maletas pequeñas, maletas super grandes, no creo que quepan, menos de que fueran dos personas, y las pusieran allí, o ahí arriba, o afuera, antes de ir al barrio chino, pues como tengo que ir a trabajar, primero, mañana veremos el barrio chino, bueno, aquí tenemos, un pequeño parque, y aquí está el estadio de Yokohama, super cerquitititititita, y aquí tenemos, un parquecito, japonesco, muy bonito, se me figuran esos parquecitos, ibas, los sábados, y los amigos, con tu familia, a pasear, a comerte un esquite, unos elotes, oh, ya está la flor allí, de hume, en flor, todo super, super tranquilo, por si quieres también, pasarte un rato, tranquilito, pero, por maneras, adonque, nuestro jeche encha, el día de hoy, hola que tal, buenos días, ya amaneció, son las, van a ser las 10 de la mañana, así que ya estoy a punto de irme, me desperté temprano, me bañé, el shampoo estuvo, estaba bueno, oigan, yo pensé que iba a ser un shampoo medio chafofa, esos que te dejan el pelo de estropajo, pero no al contrario, vean, vean que bonito me lo dejó, y pues con la secadora, también es esas secadoras que no hacen ruido, supongo que aquí en este lugar, se escucha todo lo que haces, me han estado escuchando ahorita hablar, y es lo más, como que no te dejan hacer ruido, de X horas a X horas, así que cuando yo llegué aquí a dormir, todo genial, no hubo ningún ruido, como a las 7 de la mañana, así empezaron como que las tiendas cercanas, a escucharse como el sonido de las botellas, que empiezan a abrir las tiendas, pero nada, fuera del otro mundo, fue un rato pequeño nada más, y estaba despierta también, así que ningún problema, la verdad me la pasé muy bien, la cama, al final de cuentas, sí me dormí aquí arriba, y todo genial, el colchón está bien, no lo sentí nada duro, no tuve la necesidad de prender la calefacción, con el futón, el caquefutón, se llama como la codija, aquí no hay codijas, codijas, no hay codijas así como allá, sino que son como estas, que son como colchones, pues estas son las codijas, son gruesas, y se usan así en verano, primavera, otoño, invierno, toda la época del año se usan así, con esto más que suficiente, ahorita sí me viene un poco de frío, pero nada más, entonces pues ya dejamos aquí el cuarto, me gustó bastante, subo tranquilo, hace rato como hace 5 minutos, los vecinos se enojaron, como que se pelearon, y ya, pero eso fue todo, y bueno pues aquí les dejo, como fue este cuarto, de verdad me agradó bastante, le voy a poner su muy buena calificación, en Airbnb, les recuerdo que este no es un video, patrocinado por Airbnb, Airbnb si quieres patrocinarme, con mucho gusto, me hospedo en tus lugares, pero no es, lástimamente no es, espero que muy pronto sí, y pues vámonos, a ver qué encontramos allá afuera, y bueno aquí ya estoy entrando, al barrio chino, aquí está la entrada, y justo, ahí está, pues donde me quedo a dormir, la verdad, estaba muy bien, creo que si vuelvo, volveré ahí, pero ahora no quiero volver sola, con mis amigas, o con la familia, no con la familia no, no creo que los niños, ahí se pongan quietos, no van a correr de ahí, pero para venir con sus amigos, está bien, como que me vine a almorzar algo, pero creo que todavía está cerrado, todavía el asunto es que está cerrado, van a ser las 10 de la mañana, no sé si encuentro algo abierto a esta hora para comer, tengo hambre, son los dulces famosos de los hilos, del diente de dragón, vamos a ver cómo se hacen, son los que le ponen así como que mucha lina, y lo van haciendo hilos, si parece que estamos en China, no vean estos edificios, voy a comer ahorita ramen, vean este pescado, qué onda con eso, esta es aleta de tiburón, es una comida china muy famosa, nunca lo he probado, porque es bastante caro, la aleta de tiburón, cuesta como 800 pesos el plato, mexicano, esto se me hubiera antojado, se ven ricos, los nikuman de pandita, el único restaurante que me he encontrado abierto, y tiene como que estas tapioca, y estas tapioca se ven muy buenas, para que les digo que no, entonces se me antoja como que tomarme una tapioca, como mejor un milk tea o uno de fresa, se me antojan más esos dos, aunque el jugo también se ve muy bueno, o el también de matcha, cuestan 5.5 dólares, y el jugo de frutas 6.3 dólares, ya me contaron ustedes que están los precios, y se me antoja pues uno de estos, ay, este se me está más barato, oye, este se me está más barato, esto cuesta, todo el plato cuesta 760 yenes, nada que ver, pero me pregunto, si ya estará dispuesto a estas comidas de aquí, se ven bien picantes, se ven bien picantes, la verdad, este de tofu se ve bueno, ay, también el levy chili, son camarones como con salsa picante, ay, está bien ser rico, ay, pero no, en la mañana como que todavía no, vamos a seguir dando la vuelta, pues me he pedido este, que es un lorumaki, bueno, un taco, otro taco, pero tiene el pekin duck, o sea, el pato pekinés, y de mí me pedí, estaba entre mango y latte, y la de fresa, me pedí un latte, y aquí hay bastante gente esperando su comida, porque como acaban de abrir, como que los japoneses son muy puntuales, vienen a turistear muy temprano, de hecho hay muchos turistas allá, pero las tiendas están un poco cerradas todavía, así que aquí están esperando a que la comida ya esté lista, y estamos haciendo fila, ay, ese, ay, ese que bueno se ve, ¿qué es esto? ay, ¿qué es eso? será este, no sé, bueno, se ve mejor así en persona, este bien se ve bueno, pero todavía no están listos, vean qué hermosura, oh, porque hay que, ay, ve a tope ya, este verde con, como azúcar morena, pero como en líquido, y pues se ve muy bueno, ¿no? ¿a poco no se ve bueno? vamos a probarlo, y justo me acaban de dar mi roll maquill, en lo que me he comido es pepino y cebolla, todavía no le llevo la carne, la tortilla es un poco delgada, está muy delgada, hecha transparente, casi transparente, creo que es tortilla hecha de arroz, mientras como que veo como hacen la comida, ahí están haciendo los pollos, esos fritos, lo voy a hacer en mi canal, los pollos fritos, vamos a probar esto, pero está buena, está buena, bueno, pues aquí dejamos el video, yo ya me dirijo, ya me regreso a la sesión de tren, y pues los andamos viendo en otro video, cuídense, recuerden compartir, suscribirse, si no se los han suscrito, darle un comentario, y un super like, cuídense, adiós, hoy empieza a llegar un montón de gente, y este.